Buenas y bienvenidos al canal de TheCatacroker, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Nos encontramos en un nuevo vídeo de noticias desde el servidor PB, donde conoceremos las nuevas skins de Darius y Garen. Al parecer, como ocurrió con las últimas skins de Riven y Yasuo, una nueva temática enfrenta a estos dos campeones, Darius con un lobo y Garen con un león. Aunque no está confirmado, es más que probable que contemos con varias misiones sobre este enfrentamiento. Hagamos un repaso a la skin de Darius, donde cuenta con cambios en todo, tanto animaciones, sonidos y efectos como modelo y texturas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! de control y ahora conozcamos la skin de Garen al igual que su rival recibe cambios en absolutamente todo y ahora conozco y ahora conozco y ahora conozco y ahora conozco Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, estas serían las skins de este ciclo. Decidme cuál es vuestra favorita, así que participad a través de los comentarios. Hasta aquí el video, espero que os haya gustado. Ya sabéis que podéis suscribiros, podéis seguirme en Twitter, Instagram, Twitch, Facebook y demás redes sociales. Bueno, no tengo más, así que con esas ya vale. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós.